Bienvenidas y bienvenidos, con mucho gusto estamos otra vez con una rutina de yoga y pilates. Espero que se encuentren muy bien, hoy vamos a empezar sentados, cómodos, con las piernas cruzadas siempre y cuando sea posible. Recuerden tener un espacio en el hogar o a donde estén, donde puedan tranquilizar los sentidos. Ya sabemos que los sentidos son distractores. Los hombros se relajan, los esquiones están bien apoyados y hay una leve sensación de extensión empujando sutilmente el cielo con la coronilla. Los codos derretidos, las palmas hacia arriba. Los párpados se relajan, los ojos parecen cerrados pero están a media alta. Y trato de conectar la visión hacia la punta de la nariz. Repito, los ojos no se cierran. Permanecen los párpados sutilmente relajados y la mirada hacia la nariz. Aspiramos a un estado de quietud mental. Y tratamos de percibir los movimientos del prana, de la vida en nosotros. Dejamos caer la cabeza adelante, sin inclinar el tronco y empezamos despacio formando una media luna con el cuello liberando las vértebras cervicales. Siempre ubicándonos desde un sentido recuperador. Estoy conectado a mí mismo, unido a la tierra y a su vez la tierra suspendida en el espacio. Esa imagen es muy significativa. Al centro, apoyo las manos sobre las piernas junto a la cadera. Elevo el hombro izquierdo. Notamos que el brazo se extiende. Hay un límite allí, ¿verdad? Noto ese estiramiento en la escápula por adentro. Y suelto. De un lado y del otro. Cuidado si llego a tener alguna sensación en este movimiento, ¿verdad? Esta falsa articulación que es el recorrido de la escápula sobre la parrilla costal. Muchas veces podemos sentir como sensaciones de arenosas, dolor, contracturas. Por favor, no se trata de romper nada. Hay que diluir y fortalecer. Somos seres pleomórficos. Tratamos de encontrar el espacio para el movimiento lejos del dolor, ¿sí? Respetando las limitaciones. Y brindando al cuerpo esa posibilidad de adaptarse frente al movimiento y encontrar modelos adaptativos de movimiento que sean adecuados a cada individuo, a cada ser, a cada alma. En el centro. El pecho al frente. Llevamos los hombros adelante y atrás. Atención. Exhaló. Exhaló. Adelante. No estoy movilizando el tronco. Solamente estoy liberando la clavícula. Las mandíbulas es importante que estén relajadas y las muelas no se toquen. Al centro. Llevo las manos a lo alto. Entrelaxo las manos. Llevo las manos. Y las llevo a la nuca. El movimiento adelante y atrás. No es necesario movilizar el tronco. Es solo abrir y cerrar. Son ejercicios diferentes. El objetivo aquí es principalmente abrir el pecho. Al centro. Inhalo. Exhalo y roto lo que pueda. Inhalo pasando por el centro y roto hacia el otro lado. Inhalo. 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 Al centro. Inhalo. Apoyo las manos. Inhalo. Dejamos sobre los que estemos sentados. Inhalo. Tengo un súper banco de meditación portátil. la postura de gato que no debe faltar los codos levemente desbloqueados hacia atrás relajo el vientre el movimiento circular empezando a activar la articulación de la cadera la fuerza en el tórax cambio el giro hacia el otro lado trato de generar un movimiento que es amplio buscando como agua los rincones al centro apoyado en la punta de los pies las rodillas separadas a un ancho de caderas despegamos las rodillas del suelo un centímetro ahí sostengo los dedos están separados y los codos desbloqueados la mirada al suelo 7 6 5 4 3 2 1 afloj cadera a los talones largo los brazos al frente el niño cuelga la cabeza al centro punta de pies me preparo hay fuerza en el tórax y en las piernas pero principalmente notamos cierta a través del movimiento si muy racional si controlo la faja abdominal despego rodillas contraigo un poquito los esfínteres y los relajo y sostengo 7 6 5 4 3 2 1 afloj cadera a los talones largo los brazos al frente completo un ciclo respiratorio despego despego el tronco estoy sentado sobre los talones el crecimiento la inhalación la mano sobre la rodilla roto libero esa tensión generada del otro lado al centro voy al frente nuevamente apoyo las manos punta de pies tabla hombros lejos de las orejas 7 6 5 4 3 2 1 aflojo yo voy a seguir para mostrar algo a veces uno cree que está en tabla y tiene la cadera demasiado arriba y a veces uno cree que está en tabla y tiene la cadera demasiado abajo generando una hiperextensión ojo si no tanto por lo que es arriba sino que acá arriba solamente lo que va a pasar es que no estoy haciendo la fuerza adecuadamente estoy cargando demasiado los brazos y cuando estoy acá abajo estoy cargando demasiado la zona lumbar entonces encajo bien la cadera contraigo el fínteles siento la presión abdominal ahí el pecho a la tierra apoyo los empeines no es necesario extender demasiado pero voy hacia arriba en una cobra despego la pelvis cadera los talones al centro vamos de nuevo si tengo demasiada molestia en las muñecas puedo apoyar los nudillos si veo que no puedo sostener la tabla completa estoy desde las rodillas queda claro ¿verdad? me preparo arriba codos levemente desbloqueados no hacia afuera hacia atrás un poquito esto libera las muñecas activa esas cadenas musculares adecuadamente el movimiento adelante y atrás el control el desbloqueo del tobillo y el masaje en esas articulaciones de los dedos de los pies al centro y desciendo apoyo los empeines cruz en este momento es un momento de quietud de algunos segundos donde relajo los glúteos las piernas el peso de la cabeza relajo las cervicales el Huang el ANGUR 살�imento eling uneed el otro luego descenden los brazos extendidos Extendidos, queriendo llegar a los pies. La mirada hacia el suelo, erguido el tronco. Aún no estoy despegando las rodillas, solamente estoy sosteniendo el cuerpo allí. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Largo los brazos. Largo los dedos. Dos. Uno. Y aflojo. Respiro libremente. Me preparo. Y arriba. Despego los brazos y sostengo la mirada al suelo. Cuidado con esto. La mirada al suelo. Despego las rodillas un poco. Notamos la presión del pubis sobre el suelo. Y suelto. Y suelto. Aflo. Antes de seguir. Y suelto. Voy a apoyar las manos y voy a hacer una flexión. Despego la cadera a los talones y libero ahí la zona lumbar. Antes del próximo ejercicio, ¿verdad? Marco un lateral sutilmente, como ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Sin exagerar en las lateralizaciones. Sobre el otro lado. Despego las manos. Al centro, me zambullo boca abajo, me preparo, atención ahora a los grados de dificultad, voy a notar que cuando yo despegue las rodillas del suelo, noto que los glúteos se contraen, y voy a hacer una patadita cortita acá, podemos hacerlo juntos, con los brazos apoyados justamente para concientizar lo que estamos haciendo, las manos están bien abiertas, nótese que tengo erguida la cabeza, despego las rodillas, y cortito ahí, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, aflojo, ojo, relajo los glúteos, se nota el trabajo muscular en la zona lumbar, despego, cadera a los talones, suelto. Al frente, vuelvo a las profundidades, los brazos un poco más adelante, que nada me moleste, que me pueda lastimar, los brazos al frente sin tocar el suelo, despego las rodillas, y cuando, trato de hacerlo cruzado, cuando sube un brazo, sube una pierna, cruzado, ¿eh? Mano derecha, pierna izquierda, cambio, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, tres, dos, uno, aflojo, apoyo las manos, cadera a los talones, realizo una respiración profunda, aquí, al frente, la última, cuidado, no es necesario hacer cosas de loco, ¿sí? si usted ve que es demasiado con los brazos adelante, apoye las manos aquí, y trabaje solo con las piernas, y de forma controlada y cortita, si ve que tiene la fuerza, estiro, y empiezo, diez, nueve, ocho, siete, seis, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, aflojo, el giro boca arriba, así como estamos, las rodillas al pecho, de manera dinámica, ¿eh? acerco y alejo, es importante darle tiempo ahora a esos tejidos, a esos músculos, porque, estuvimos trabajando mucho, mucho, los espinales, las extensiones, separo las piernas, y acerco al pecho, y acerco al pecho, Tratamos de separar bien las rodillas. Las manos están apoyadas acá para que yo encuentro el límite, la abertura, el límite, arriba. Cambio. Separo con las rodillas cerca del pecho y voy bajando. Agarramos los dedos de los pies y llego, ¿verdad? Si no llego, me agarro de donde llego a lo largo de la pierna. La cabeza apoyada, libre de un lado al otro. Al centro. Y lo que puedo, estiro las piernas. Notamos que ya con tener la planta de los pies al cielo es suficiente. Tratamos de tener lo más que podamos pegada la cadera, el sacro, en el suelo. Ya ven que yo soy muy corto de isquiotibiales, pero bueno, he mejorado lo que sería, ¿verdad? Si no me dedicará a esto. Al centro. Descienden las piernas, apoyo la planta de los pies. Separada las piernas. Arriba. Apoyo los codos. Apoyo los codos si no me molestan los hombros, por supuesto. Tenemos el pecho bien ubicado, o sea, no estoy hundido, ¿correcto? Tengo las manos separadas, los antebrazos paralelos y tengo una buena postura allí. Se nota la activación. A través de la respiración. Vuelco las rodillas en esta posición de parir. De prontos para la gestación. Si les molesta la espalda en esta posición con los codos apoyados, pueden estar acostados. No hay problema. Pero bueno, está bueno exigirse un poquito a veces, ¿sí? Al centro. Junto las piernas. Traigo las rodillas al pecho. Me preparo. Estiro las piernas lo que pueda. El pecho al frente. Sostengo. Aflojo. Aflojo. Al frente. Planta con planta de los pies. El crecimiento en el eje. Y el plegán hacia adelante. Enhebro las manos por debajo. Y caigo. Voy desenrollándome de a poco. Acercamos el pecho a la tierra sin despegar los talones. Sabasana. Recuerde que puede poner pausa del video y estar un rato más en esta postura. Relajo. Relajo el peso de los huesos. Cuando sienta que estoy pronto, puedo ir reincorporándome a poco. Buscando una posición sentado nuevamente con las piernas cómodas. Las rodillas del rec infinity de las piernas. Respegar de las piernas. Recuerde que pueda levantar las piernas. Suscríbete y sensor 13. Maschil. Amén. 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 El sentido de agradecimiento. Muy agradecido por que me acompañen siempre. Muchas gracias. Es un placer compartir y cualquier duda estoy a la orden. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.